Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, tu sonrisa encantará Todo lo iluminará Y muy juntos volaremos alto Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar Lo verás, en las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida con la imaginación Todo yo lo puedo Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Solo podemos vencer Lo haremos Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brilla Bajo el signo de Wings El Club Wings Bloom ha encontrado una nueva amiga Estela Y juntas descubren muchas cosas Misteriosas criaturas amenazan a Estela El Hada del Sol y la Luna Ella sabe defenderse Pero le viene muy bien la ayuda de Bloom ¿Será Bloom también un hada? Lo descubriremos hoy en Alfea La Escuela de Hadas Bienvenidas a Magix Así que este es el reino mágico No se parece a nada que haya visto Esa que está allí debe ser tu escuela ¿Estás emocionada? Claro que lo estoy Entonces andando No queremos llegar Oigan, es como una pared invisible No puedo pasar ¿De veras? ¿Dónde está? Yo no siento nada ¿Se están burlando de mí? No, cariño Es en serio Estela Esto lo hiciste tú ¿Por casualidad? No, Bloom Es una barrera protectora Para que las criaturas no mágicas No entren a Alfea Lo siento No pueden ir más lejos de aquí Mamá Papá Creo que es hora de decir adiós, Bloom Oh, mi niña querida Trata de hacer todo lo mejor posible Y recuerda Siempre estaremos de tu lado Pase lo que pase Kiko Cuídala bien, ¿entendido? No se preocupen Está en buenas manos Tenemos que irnos Volveré a casa a visitarlos Apenas pueda Ahora los enviaré de regreso Quédense quietos No se muevan ¡Solaria! Y que tengan buen viaje ¿Estás lista? Cuando cruzas la barrera No podrás volver Estoy decidida, Estela Iré contigo Muy bien, en movimiento Es hora de ir a la escuela ¡Este lugar es precioso! Que eso no te distraiga ¿Quién es esa señora que está allá? Griselda, encargada de la disciplina Está bien que ella te distraiga ¿Cómo te llamas, jovencita? Ah, Eleanor de Dolona Envíe mi inscripción y mi currículum Ajá, veamos si tu nombre figura en la lista Eleanor ¿Estás nerviosa, jovencita? Solo un poco Aquí está, Eleanor de Dolona Puedes pasar Gracias La que sigue ¿Y ahora qué? No estoy en la lista Oh, sí estás Ya lo arreglé todo La princesa de Calisto Tenía que venir aquí este año Pero cambió de idea No sé por qué Me dio una carta Para que se la entregara a la directora Pero no se la daré Eso es todo Además, aquí nadie conoce A la princesa de Calisto Pero no por eso Debo ocupar su lugar Estaríamos mintiendo Ah, es solo una mentirita blanca Vamos, amiga Ya no hay vuelta atrás Buen día, señorita Griselda Es la princesa Estela de Solario Pensé que no volvería a verte Después de lo que pasó el año pasado Me sorprende que nos concedas tu presencia Otra vez No me rindo tan fácilmente, ¿sabe? ¿Y tu amiga? La princesa de Calisto ¿Princesa de Calisto? Ah, sí Baranda de Calisto Sí, soy yo Tú también puedes pasar ¿Lo ves? ¿La que sí? Siempre tengo ideas geniales A propósito ¿Qué sucedió el año pasado? Ah, nada La señorita Griselda Convierte todo en un drama Las nuevas estudiantes están aquí Son todas muy bonitas Las jóvenes hadas Ay, hace un siglo que fui una de ellas Y aún así parece que fue allí Profesores, no puedo ver nada Disculpen, podría... Bien, con esto bastará Así está Profesor Wixick Debería ser más cauteloso Con sus transformaciones Este será su hogar Durante cinco años Pero Puede dejar de serlo En cualquier momento Las reglas de esta institución Están basadas en la disciplina Desobedezcan Y yo las escoltaré Hasta la salida Esta no es una escuela de magos No están aquí Para aprender a hacer trucos Por consiguiente No pueden usar sus poderes En los pasillos Ni en áreas comunes De hecho El único lugar Donde pueden hacerlo Es en la sala de clases Bajo la supervisión De los profesores ¿Quedó claro, princesa Estela? Gracias a sus travesuras El laboratorio de pociones No estará accesible Hasta el próximo mes Ahora supongo que sabe Lo que debe hacer Si desea quedarse ¿Ah? ¿Tú hiciste eso? ¿Y qué? Mi padre pagó todos los daños Lamento llegar tardes Pero me disculpen Señoritas Ella es su directora Atención No hace falta ser tan formales Espero que la señorita Griselda No las haya asustado mucho Bienvenidas al FEA La mejor escuela de hadas En todo Magix Claro, también es la única Vamos, chicas Entren Aquí estamos Ahora comenzaremos Nuestra clase de orientación Y al terminarla Todas nos conoceremos mejor Convertirse en hadas Es trabajo duro Pero sé que todas aquí Pueden lograrlo No olviden que los profesores Y yo estamos siempre aquí Para ayudarlas Bien, terminamos con la parte aburrida Pueden explorar los alrededores Pero tengan mucho cuidado Hay peligros que las acechan Aléjense de las hechiceras De la torre nubosa Eso es lo que viene ahora Y aléjense de las hechiceras De la torre nubosa Muy bien Pueden irse Están libres hasta la hora de cenar Buena suerte para todas Las veré mañana Oh, y la clase comienza A las ocho en punto Sean puntuales Te agradará la directora Faragonda Siempre dice lo mismo Pero es muy buena ¿Quiénes son las hechiceras De la torre nubosa? Magix tiene tres escuelas La nuestra es una Después está la escuela De especialistas Fontana Roja A la que van los chicos Del escuadrón Y finalmente está la escuela De hechiceras torre nubosa Hechiceras Sí Pero mejor no vayas por ahí Oh, mira Estamos en el mismo apartamento Qué bien Esa es mi habitación Es la misma que ocupé el año pasado ¿Tienes toda esta habitación para ti? Qué suerte tienes Yo tengo una compañera Lo siento No, discúlpame a mí Acabo de llegar y... Dejé mis cosas por todas partes Esta es una planta parlante Una de mis creaciones Me llamo Flora Oh, cielos Mi nombre es Bloom Bloom Ah, sí, digo Bloom es un nombre que me gusta mucho Pero no es el mío De hecho Mi nombre es Baranda De Calisto Sí, eso es ¿Calisto? ¿El tercer mundo del anillo superior Del reino mágico? Cielos Eso está muy lejos Hola, me llamo Tecna Hola, Tecna Yo soy Stella Oye, he oído hablar de ti Yo también A propósito Antes de que hagas explotar tu habitación Danos tiempo de buscar refugio, sí Para su información fue un accidente ¿Por eso te expulsaron? ¿Cómo lograste que te aceptaran de nuevo? Bueno, la verdad es que no podían estar sin alguien tan bonito como yo Planta mala Baja conejito de inmediato No, Flora No regañes a tu planta Kiko seguramente intentó comérsela Y ella solo se estaba defendiendo ¿Tienes hambre, conejito? Sí Hablando de eso ¿Qué les parece si comemos afuera esta noche? Así celebramos nuestra llegada a la escuela Buena idea Así podremos conocernos mucho mejor ¿Alguien quiere pizza? ¿Qué es pizza? Sí, ¿qué es? Es el plato nacional de Calisto Eso creo Última estación, Magix Por favor, salgan con cuidado ¿Ya llegamos? ¿Puedo abrir los ojos? Sí, adelante Echa un vistazo ¿Decepcionada? Claro que estoy decepcionada Esta es Magix La capital del reino mágico La ciudad más encantada de todo el universo ¿Sí? ¿Qué esperabas? No lo sé Dragones, gnomos, hechiceras Tiendas llenas de varitas mágicas Pero eso son cosas de cuentos de hadas Esto es el mundo real Aquí todo se mueve por su propia energía mágica La magia está en todas partes Vaya Si quieres verlo, solo tienes que mirar Y ahora a comer Sí Y por aquí tenemos monturas con un poco más de actitud, por así decirlo No lo sé Son un poco llamativas ¡Son ellas! Oh, disculpe, señor ¿Usted vio lo que creo que vi yo? ¿Qué? Por aquí pasó un grupo de chicas ¿O me equivoco? No, en lo absoluto Son estudiantes de Alfea Y hoy comienzan su nuevo año escolar Mis anteojos ¡Regrese aquí! ¡Me advertiré a mis majestades de inmediato! ¡Están en la escuela de magia! ¡Ellas se ocuparán de esto! ¿Hola? ¡Ah, Nude! ¿Qué pasa ahora, ogro inútil y maloliente? El Hada y sus amigos están en la ciudad, mi Alteza Las vi pasar por aquí Van hacia el centro ¿Seguro? Es casi demasiado bueno para ser cierto El centro de Estela debe ser nuestro Escúchame bien Irás tras ella Y esta vez no vas a fracasar Porque me aseguraré de que tengas los anteojos puestos todo el tiempo ¿Entendiste, ogro corto de vista? No, anteojos no, por favor Prometo que no fallaré No entiendo por qué mi teléfono no funciona Presiono un número y no sucede nada Déjame verlo Soy muy buena con estas cosas ¿Qué es tan divertido? Es tecnología prehistórica ¿Dónde lo compraste? Pero es el modelo más reciente En la Tierra, tal vez Lo siento, no debí reírme, estuvo mal Hola, Plum Hola, mamá Todo está genial La escuela es fabulosa Estoy compartiendo un departamento con Estela y tres chicas más No, el curso empieza mañana en la mañana Pero no te preocupes, te mantendré informada Sí, sí, lo entiendo Ah, no, no lo olvidaré Ah, mamá, tengo que cortar Mis amigas me están llamando Por favor, dale un beso a papá de mi parte, ¿sí? Estoy segura de que es él El que nos atacó con los monstruos en Gardenia Está vigilando a mis amigas ¿Dónde está? Debo encontrarlo ¿Y bien, Nut? Vi a la chica rubia con el cetro mágico en la plaza Oh, no, es él Tenemos que quitarle el cetro Hermanas, nos están observando ¿Puedo hacerme cargo? Muévete, Torben, no puedo ver nada Lo único que tengo que hacer es desaparecer Y ella se quedará aquí Así está mejor Muy bien, ¿te gustó nuestra broma? Date vuelta Sorpresa Yo soy un hada ¿A eso le llamas magia? Yo te enseñaré lo que es magia Esto es magia Y esto es magia ¿Dónde está Baranda? ¿Ya debería estar aquí? No lo sé ¿Seguro se perdió? Ven aquí Aún no he terminado Y ahora el toque final Lástima que nos encontraras Pequeña y dulce anda Déjala en paz En vez de eso, lucha con nosotras Patético Nut a ellas ahora Wings Las chicas Wings Esta es la energía que nos da el poder A todo lo malvado vamos a vencer Este es el poder de Wings Blue Wings, Blue Wings Floral Wings Wings nos llaman Wings, somos Wings Wings, las chicas Wings Esta es la energía que nos da el poder A todo lo malvado vamos a ver Si somos Wings Ahora nos toca a nosotras, animal Ella es la chica del cetro Esfera de estática El poder de Wings Explosión sónica Polo en dorado La amistad, nos da el poder La amistad es el poder ¡La amistad es el poder! ¡Qué incompetente! ¡Muy bien! ¡Ustedes se lo buscaron! ¡Detrás de mí, muralla de fuego! Hermanas, déjenmelas a mí ¡Prepárense para lo peor! ¡Solaria! ¡Vámonos de aquí, chicas! ¿Dónde están? ¡Desaparecieron! ¡Increíble! ¿Bloom, estás bien? Tranquilízate, ya estás a salvo ¿Sabes, Bloom? Para ser una terráquea Debo admitir que lo hiciste bastante bien Fuiste muy valiente ¡Stella! ¿Hay algo que debemos saber sobre Bloom de Calixto? Oh, bien Creo que mentí un poco Sobre los antecedentes de Bloom Pero les explicaré todo En el camino de regreso a Alfea Muy bien El camino está libre ¿Acaso tienen idea de qué hora es? Jovencitas, estábamos muy preocupadas Vayan a dormir Y mañana hablaremos de las reglas No tan rápido, princesa Baranda ¿No hay algo que haya olvidado decirnos? Está bien Mi nombre es Bloom Y soy de la Tierra ¡Oh, lo sabía! ¡No eres una princesa! Muchacha, nos has engañado Es cierto, pero aún así Tiene que ser una criatura mágica O no habría traspasado la barrera Ahora dime, Bloom ¿Por qué no nos dices tu verdadero nombre? Señora, yo... Todo esto fue idea mía Está bien, Stella Vengo de un pequeño pueblo en la Tierra ¿Fuera del reino de la magia? ¡Es imposible! Por favor No me envíen a casa Siempre quise ser un hada con todo mi corazón Y ahora puedo hacer realidad mi sueño ¡Sí! Nos has mentido y eso es imperdonable Pero también tiene un sueño Y cree firmemente en él Ha demostrado gran tenacidad Y esa no es una cualidad que toda hada debe poseer Así es Ahora vayan a dormir Y no hagan más ruido ¡Sí, señora! ¡Woohoo! Creí que ya no quedaban hadas en la Tierra También pensé que ya habían desaparecido Y bien, entonces ¿Quién es Bloom? ¿Quién? Las Winx Nosotras Somos un grupo muy bueno Y deberíamos tener un nombre ¿No les parece? De hecho, me parece una buena idea Un nombre sería una referencia rápida Es cierto Las tres brujas son las Trix Y nosotras podríamos ser algo como Las Super Cinco Las Cinco de Estela Oh, ya sé Las hadas rosadas ¿Las... ¿Las qué? Las hadas rosadas Es corto, tiene efecto y rima ¿Qué? ¿No te gusta, Musa? No, no Eso suena horrible Yo voto por las Winx Yo también Perfecto Porque yo Ya he inventado un logo Simple pero atractivo Esto es fantástico Sí, pero ¿Qué significa Winx? Nada Solo Winx En el próximo episodio Habrá una gran fiesta en Magix Es una gran oportunidad De conocer a los especialistas Los chicos de la Escuela de Fontana Roja Que son verdaderamente increíbles Las hechiceras no serán invitadas Y se pondrán furiosas ¿Qué harán?